No es normal que la colombiana Mariana Pajón no esté luchando por la victoria en una prueba de la Copa del Mundo de BMX o biciclos mucho menos lo es que ni siquiera haya sido capaz de subir al podio. Y eso fue lo que ocurrió el pasado fin de semana en Saint-Quentin, Francia, donde se disputó las dos primeras válidas de la temporada. La ciclista de 27 años finalizó el sábado en cuarto lugar y el domingo fue incapaz de llegar a la carrera decisiva, siendo eliminada en semifinales. El inesperado bajo rendimiento de quien es considerada la mejor exponente de BMX de la historia, doble campeona olímpica y ganadora de múltiples títulos mundiales, llamó mucho la atención. Pajón ganó las medallas de oro en Londres 2012 y Río 2016. Razón que llevó a su hermano y consejero, Miguel Pajón, a explicar que la corredora había participado pese a acarrear algunos quebrantos de salud. Luego de ser revisada por médicos franceses y contactarse con un médico del Comité Olímpico Colombiano, la conclusión es que Mariana está sufriendo de una posible enfermedad infecciosa viral llamada mononucleosis. Pajón también describió en el mensaje publicado en su cuenta de Instagram los síntomas que habían afectado a su hermana.